Esteban Loeschbor es cordobés y está terminando su carrera de diseño industrial. Él se define como un fanático del dibujo en todas sus formas y aplicaciones. Una de las tantas cosas que él hace es dibujo artístico y hoy te lo mostramos en Punto de Fuga. Estamos con Esteban, un adicto del dibujo en todas sus formas y aplicaciones. ¿Cómo estás Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Explícanos de qué se tratan las tres personalidades que tenés en vos. Bueno, las tres personalidades son como personajes de lo que tengo en la mente que me llevan a dibujar o a sentarme a producir algo de maneras diferentes. Como que cada uno tiene sus condiciones, sus reglas o su forma de hacer las cosas. Bueno, yo como que los divido en una persona que dibuja por el solo placer de dibujar, una persona que le gusta pintar en la calle y por ahí el Esteban que hace trabajo, que hace los dibujos o comunica las ideas a través de dibujos que tienen otras personas. ¿Cómo definirías tu estilo y cómo surge? Mi estilo, bueno, es justamente las peleas, las discusiones, las charlas que se dan entre estas personalidades. No sé si tengo, no me animo a decir que tengo un estilo, creo que mi estilo es la búsqueda y el cambio constante y la exploración de las técnicas. ¿Y cuáles son las técnicas y los elementos que necesitas para llevar a cabo estas manifestaciones artísticas? Para el dibujo en vivo lo que necesito es una computadora, una tableta digital y software de dibujo. Y nada más, un proyector o una pantalla gigante, algo donde el resto de la gente puede ver las imágenes que hoy dibujan. ¿Y cómo responde el público a esta innovación, a este característico arte que tenés vos? Yo creo que el público responde bien, lo vengo haciendo, la gente le gusta aparentemente y me siguen llamando. Creo que gusta, bueno, en principio porque es nuevo y porque la gente se encuentra con un proceso que generalmente está como oculto en lo que es el arte. La gente en general ve la obra terminada y no ve el proceso y con este tipo de cosas se encuentra con eso. ¿Hace cuánto que trabajas con el arte? Empecé más o menos a tomármelo en serio hace unos 5 o 6 años atrás, tomármelo en serio. Y la parte digital también más o menos en la misma época, que me compré la tableta y bueno, y de a poquito fui haciendo este tipo de cosas y sobre todo como fui empujado por justamente la gente que quería que yo hiciera algo en vivo y ese tipo de cosas, bueno, es lo que me llevo a seguir explorando. Además de las presentaciones en vivo, vos realizás graffitis, ¿no? Esto, ¿cómo surge? El graffitis surge de, nada, unas vacaciones cuando era muy, muy chico, que fui a Chile y vi las paredes pintadas y nada, me llamó la atención, me pareció muy loco y como pude cuando volví, digamos, acá a Córdoba, fui tratando de investigar, buscando en internet, preguntando y probando. En realidad fui, me compré unos aerosoles en una ferretería y bueno, entre el patio de mi casa y algunas paredes que fui encontrando afuera, fui, me inicié en la parte de graffitis. Para mí el maestro ha sido internet y un montón de artistas que capaz que no tuve la posibilidad de conocer personalmente, pero con internet uno puede ver un video por YouTube y escucharlo, leer una entrevista, bajar las imágenes y esa ha sido mi manera de aprender. ¿Cuál es el eje de tus creaciones? Difícil, lo deje. Yo más bien no tengo una temática, sino que tengo como una especie de inquietud. Soy muy curioso y como que, a ver, descubrí a través del dibujo que soy muy curioso con las formas. Entonces, mi búsqueda en realidad es como una especie de colección de cosas. Entonces, son una colección de texturas, de sensaciones, de formas y ese tipo de cosas. Yo veo algo, me llama la atención, por algún motivo, a veces no sé, ni siquiera por qué. Y como que voy generando como un banco de imágenes y de ideas que, bueno, después sencillamente se van mezclando. ¿Cuál es el punto de encuentro entre los graffitis y el arte digital? El encuentro soy yo, digamos, o sea, soy la persona que genera el encuentro. Se encuentran generalmente o las ideas que otras personas necesitan transmitir a través de mí, digamos. Como que yo soy el punto de encuentro de necesidades de algún tipo de otra persona que encargan algo y, bueno, lo que queda plasmado. ¿Alguna vez se enojó a alguna vecina porque tú pintaste alguna de sus paredes? No se enojaron tanto porque pinté una de las paredes, sino que no han sabido interpretar tal vez lo que había pintado. Y, bueno, y se han enojado, sí. A veces la gente viene y te lo dice bien o te hace preguntas, trata de indagar qué dibujaste ahí. Y uno trata de explicarle para que no se enoje y otras veces, tal vez, bueno, han ido a hablar con el dueño de una inmobiliaria para que le diga al inquilino que borre las cosas que hemos pintado. Es muy difícil explicar qué es lo que vos querés presentar en una pintura con un lenguaje, me imaginas. En realidad depende de la persona que esté escuchando. No depende tanto de cómo uno explique las cosas, sino de lo abierta que sea la persona a la que uno le hable. La nueva exploración que estuve haciendo con las cosas digitales fue dibujar en el celular, que para mí fue un hallazgo muy bonito poder llevar una, por decirlo, una libretita muy chiquitita donde puedo hacer cosas, no sé, muy variadas. De repente tener toda una gama de colores o una gama de pinceles y nada. Entonces, nada, para mí la tecnología es como una herramienta interesante para seguir aprendiendo un montón de cosas, para ponerse en crisis y tener que aprender de nuevo. Y bueno, y así también poder construir a esa identidad triple a la hora de tener que crear cosas nuevas. Yo la verdad que el único problema que le encuentro hoy en día a lo que es el arte digital es que la gente no ha aprendido a valorarlo y está todavía atada a conceptos como viejos, para mi gusto, que tienen que ver con el formato de las obras, con la obra en papel, la obra en lienzo y ese tipo de cosas. Pero creo que es un mundo más interesante y que de repente una imagen puede viajar mucho más rápido a través de internet que estando tal vez estática en una sola pared o en la habitación de alguien. Entonces, si bien está limitado por la capacidad de reproducirse en gran tamaño, no está limitado por su capacidad de viajar rápidamente. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por este espacio y te deseamos toda la suerte del mundo para todo lo que emprendas. Muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno, que sigan también con mucho éxito ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.